El día de llegar Y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me había llorado a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, entregué mi amor Hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me había llorado a abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar 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 ¿Quién iba a pensar que un día por ti 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 iba a pensar